Hace unos meses se informó, mediante un comunicado de prensa de la obra de teatro Una Familia de 10, que el actor y productor Jorge Ortiz de Pinedo, fue hospitalizado de emergencia debido a graves complicaciones de salud. A partir de eso, se supo que la vida del comediante no ha sido fácil, pues detrás de los éxitos que ha logrado, se esconde una vida trágica. Su madre, Guadalupe Payas, y su hermana, Laila Ortiz de Pinedo, fueron asesinadas cobardemente durante un viaje a El Cairo, además de niño. Sufrió un intento de secuestro, padeció cáncer y tiene diabetes. Sin embargo, a pesar de todos los momentos difíciles que ha vivido, el comediante mencionó en una entrevista para trinovelas que encuentra la fortaleza para seguir adelante en la familia y en el trabajo, asimismo, confesó que el tema de la muerte no es algo que le guste tocar con su familia, por lo que lo evita. Por ello es grato verlo tan contento y lleno de energía actualmente, y es que recientemente visitó el foro de Sale el Sol, en donde se vio mejor de salud, pues estuvo hablando de su trayectoria y del amor que tiene por el trabajo, ya que aseguró que se divierte mientras las obras lo lleva a cabo. Jorge confesó que desde niño trabajó en el teatro con su familia, ayudando en todo lo que podía a los actores y personas que compartían el espacio. Además, narró las experiencias que marcaron su infancia, y que lo ayudaron a convertirse en el hombre que es hoy.